Aquí con la pelota Iván Ramírez, levanta y juega, adelanta, tiro para Jiménez, abierto sobre la izquierda Conecta, acento, Roque espera, baja con el pecho, quiere rematar Ahí está el remate de Iván ¡Tira! Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol, gol, gol ¡Gol! De libertad Iván Ramírez entró como auxilio, pero entró para hacer esto, entró para hacer el gol. Sacó un zambombazo en una noche donde pareció que Gustavo Arevalos estaba imbatido. Señoras y señores, un remate ligero, pronto, exacto, tremendo. ¡Ay, gol de libertad! Atención Paraguay Deportivo cuando hay un zafarrancho. Entre Ovelar y el portero Martín Silva festeja a la gente de libertad. Habrá expulsado enseguida, señoras y señores, el partido que parecía que era con un empate enorme para general. Pasa a ser ganado por el equipo de libertad para conservar infranqueablemente la punta de la tabla. ¡Golazo de Iván Ramírez de esos remates inolvidables! Y el portero Gustavo Arevalos, esta vuelta no pudo hacer nada. Gana libertad, atención Paraguay Deportivo. Libertad 1, general caballero Ciro. A los 49, segunda etapa. Señores, tenía una sorpresa más el conjunto de libertad que sí, hay que ser sincero, lo buscó con todo. Apareció el super, pero el super gol realmente en los pies de Iván Ramírez. En una acción por izquierda, donde Jiménez desmete el centro, le queda alto ese balón, pero Roca se las ingenia para terminar bajando. Y tocando justamente para Álvaro Campuzano. Álvaro Campuzano dentro del área, estaba de espaldas al arco. Bien realmente por Campuzano, que no intentó girar, no intentó hacer la heroica, sino al contrario. Toca para atrás para Iván Ramírez que venía llegando de frente. Se tuvo fe, le puso alma y vida realmente a ese zapatazo con pierna derecha. Y termina inflando los piolines del arco defendido por Gustavo Arevalos. En esta no pudo hacer absolutamente nada. Golazo realmente, gol, emotividad. Para que explote, para que se saque la camiseta, para que termine festejando de esa manera Iván Ramírez. Es el héroe que tiene el conjunto de libertad en un partido por demás sufrido. En una figura de escoyante Arevalos que estaba tapando todo. Ramírez le da el gol. El gol que significa el triunfo. Y alejarse en lo que podría haber sido una complicación entre el cerro porteño. Libertad que hable 1 a 0 a General Caballero. ¡Nueve y setenta! Jueves 30 de marzo, fecha 9, torneo de apertura 2023. Doctor Marcelo Pechí, Estadio La Puerta. Apareció el super, Iván Rodrigo Ramírez Segovia, defensor paraguayo de 28 años. Marcando su gol número 12 en Primera División. El número 6 con Libertad, el primero en este año.